Muy buenas tardes, sí, ampliar la casa, comprar una nueva o hacer alguna mejora en la que usted ya tiene. Bueno, todas esas opciones las va a encontrar en un solo lugar aquí en Pedregal a partir del día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hoy arranca la Expo Casa y Decoración. Hay cerca de 80 empresas inmobiliarias ofreciendo sus proyectos, la mayoría en torre, y además, como les decía, de diferentes empresas que le pueden ayudar con la decoración de su hogar. ¿Qué se va a encontrar si usted viene aquí? Eso se lo contamos en la siguiente nota. El sueño de comprar casa podría convertirse en una realidad este fin de semana. Sea en torre, en condominio, en la ciudad o en la playa, usted podrá encontrar opciones desde los 70 mil dólares en adelante. Están vendiendo también propiedades rematadas, así que tenemos una opción bastante importante de oferta. Y además de eso, tenemos 80 empresas de decoración y acabados que le vienen a dar a la feria un valor adicional para el visitante, un poco más aspiracional de cómo decorar la casa o redecorarla, ¿verdad? Si ya la tiene. Son más de 400 las empresas que ofrecen no solo desarrollos inmobiliarios, sino que presentan lo más novedoso en decoración y diseño para los espacios de su hogar. En la decoración y acabados tenemos empresas ofreciendo iluminación, pisos, áreas verdes, o sea, cosas realmente sostenibles también importantes que le van a dar al visitante una prospección mucho más amplia. Y nos hemos también esforzado porque las empresas inmobiliarias tengan condiciones muy importantes para venderle a la gente las casas. La feria inicia este jueves y se extenderá hasta el próximo domingo. Durante el día, además, se ofrecerán charlas especiales. Tenemos muchas charlas y talleres enfocadas, por ejemplo, a cómo decorar espacios pequeños, cómo ponerle espacios verdes a las casas, a los condominios en torre, porque sabemos que a la gente también le gusta mucho. El horario de este jueves y viernes es de una de la tarde hasta las diez de la noche. El sábado y domingo la expo estará abierta desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la noche. Bien, aquí todavía hay algunos trabajos, algunas personas todavía se están alistando para recibir a todas las personas que van a venir a esta expo. La entrada del día de hoy será gratuita, el resto de los días cuesta dos mil colones. Yo me imagino que si usted va a venir, se está preguntando qué opciones de financiamiento van a haber y qué consejos debe seguir si es que usted busca un crédito. Bueno, eso nosotros se lo vamos a contar más adelante en esta edición. Compañeros, esta es la información que tenemos desde Pedregal. Yo soy Aline Braventos para Noticias Repetel.